¡Suscríbete al canal! 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 esta perita está muy chaparrita pero la podemos ir felicitando verbalmente muy bien Piper esta raza Beagle es una de las más populares a nivel mundial es el sexto perro más popular sus orígenes datan en Inglaterra en el año 1830 posteriormente se trasladan a los Estados Unidos donde se hicieron muy populares para la cacería su nombre viene del francés que quiere decir garganta grande esto debido a los sonidos guturales que hace este perrito tienes que controlar mucho ese ladrido mucho esos aullidos porque te puedes ganar un reclamo de tu vecino como fueron creados para cazar en manada estos perritos sufren mucho de estrés por separación si tú tienes un Beagle no le fomentes este estrés de separación despidiéndote del perro o cuando llegas siendo muy efusivo bien muy muy bien bien muy muy bien según la tabla de Stanley Coral estos perritos caen en la categoría en la el nivel número 72 en inteligencia canina esto nos indica que no son muy aptos para la obediencia como buen perro de cacería son perros sumamente tercos bien muy muy bien eso no quiere decir que no sean inteligentes muy muy bien bien muy bien andale cambiamos de ejercicio tomamos una línea recta para trabajar las medias vueltas las medias vueltas son para evitar que el perro luche por la caminata los perros no salen de paseo como asume el humano ellos salen de cacería teniendo como objetivo el primero que llega es el que come perritos que nos ganan las puertas nos ganan los sillones nos arrebatan el plato de comida punto bien vamos a dar las medias vueltas hacia la derecha como soldado con tres tirones los tres tirones punto es para evitar guiar al perro para que el perro empiece a ponernos atención punto cada vez que vamos media vuelta le vamos a pronunciar la palabra junto posteriormente el junto solamente lo utilizaremos junto para iniciar la caminata muy bien muy bien punto bien los perritos buscan una figura de autoridad sumamente tranquila pero en cuanto ve a su dueño se transforma punto ese nerviosismo del dueño se lo transmite perritos que teniendo menos de cuatro horas en el centro de entrenamiento ya recibimos llamadas del dueño preocupados por su perro pidiendo alguna foto punto tenganos la confianza de que nos dedicamos desde hace más de 30 años a esto punto yo lo veo como las las mamás que están en la reja del kinder de los niños a la hora del recreo déjenlos que interactúen junto con otros niños lo mismo pasa con los perros esta perrita se divirtió bastante con una punto cachorra doberman hay que tratarlos como perros muy muy bien le añadimos otro ejercicio muy sencillo se llama cambio de ritmo vamos más rápido muy bien más despacio más rápido más despacio muy bien junto con el cambio de ritmo podemos ver si la perrita va atenta a nosotros que bonita perrita que bonita perrita punto eso es muy muy bien cambio de ritmo muy muy bien bien punto eso es muy muy bien bien muy muy bien punto muy bien cambio de ritmo muy bien no debemos de necesitar no ningún jalón para tener a nuestro perro en todas las órdenes estáticas o sea que estemos sin movimiento nos vamos a esperar un momento para hacer a nuestro perro tranquilo con un tirón iniciamos nuevamente la caminata junto bien quitarnos esa idea de que el condicionamiento clásico es un maltrato esto es a causa de estas nuevas junto técnicas que te prometen con el mínimo esfuerzo poder entrenar a un perro junto esto es muy laborioso no es a base de salchichas ni galletas esto es disciplina son adiestramientos de por vida junto muy bien muy bien muy muy bien sus patitas no deben de rebasar nuestros pies junto muy muy bien esa es la perra esa es la perra vamos a ir animándola junto esa es la piper muy muy bien muy bien le permitimos ir viendo alrededor siempre y cuando nos ponga atención muy bien no quiero un perro cautivo a mis manos esperando a ver a que va a ser le va a dar el bocado muy bien muy muy bien punto bueno ya que nos está respetando los cambios de ritmo intentamos vamos a intentar junto las vueltas hacia la izquierda como se dan las vueltas a la izquierda caminando con con la perrita disminuimos la velocidad y le metemos es para este lado le metemos la rodilla bueno en este caso la pantorrilla vamos caminando y le metemos la pantorrilla muy bien disminuimos la velocidad y le metemos la pantorrilla muy bien al principio a lo mejor va a chocar con la pantorrilla pero va a ir va a ir midiendo muy muy bien bien si va bien soltamos mano izquierda para que el collar abra totalmente bien muy bien muy bien todavía se nos adelanta un poquito bien no muy bien no bien muy muy bien super no muy bien muy bien muy bien muy bien ahí esperen alternamos las vueltas hacia la izquierda con las medias vueltas punto tres 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 no punto punto eso es muy muy bien Bien, muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eso, muy bien la Piper, muy, muy bien, junto, eso, bien Piper, muy, muy bien, para el simple caminado junto tenemos más de 16 ejercicios por practicar, junto, que no te urja o que no le urja a tu entrenador el primer día tratar de meterle más órdenes, junto, bien, muy, muy bien, Piper, queremos un perro tranquilo, no un perro sobreestimulado, enseñarle al perro que va a haber momentos de esparcimiento, pero también le vamos a exigir momentos de estar ya concentrado, muy bien, muy, muy bien, bien, punto, ese es la Piper, muy, muy bien, Piper, muy bien, bien, junto, ese es la Piper, con esta perrita me acuerdo, de estos decálogos que tanto comparten en internet de que si tu perro te sigue por toda la casa es señal de que te ama. No, si tu perro te sigue por toda la casa es señal de un perro inseguro. Quiero un perro que puede estar tranquilo al lado de la computadora y poderme levantar a la cocina junto a una recámara y que el perro no tenga esa ansiedad de perderme de vista. Es increíble el grado de ansiedad con el que nos llegan la mayoría de los perros. Sonará muy grosero pero hay veces que personas me preguntan cómo está su perro. Pues desgraciadamente a veces el perro descansa del atosigamiento de los humanos. ¡Juntos! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Muy, muy bien! ¡Muy bien! ¡Juntos! ¡Eso es peper! ¡Muy, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Juntos! ¡Eso es peper! ¡Muy bien! ¡Juntos! ¡Eso es peper! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Juntos! ¡Eso es peper! ¡Muy bien! ¡Juntos! ¡Eso es peper! Bueno, retomamos nuevamente la línea recta para cambiar de ejercicio. Pasos laterales Como si nos subiéramos a una banqueta sin dejar de caminar Junto Hey, pon atención, paso lateral Paso lateral Esa es la Piper Muy, muy bien Paso lateral, muy, muy bien Junto, bien André Paso lateral, bien Paso lateral, muy, muy bien Paso lateral Y estamos sobre la misma línea Junto Bien Muy, muy bien Muy, muy bien Esa es la Piper Muy bien Junto Ya le veo los primeros Signos de agotamiento Entrenar a un perro 20 minutos Es como si un humano se pone a gestar 40 minutos Muy bien Pasos laterales hacia la izquierda Con mucho cuidado de no pisar a la perrita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Junto Esa es la Piper Paso lateral Muy bien Muy bien Muy bien Estamos sobre la misma línea André Piper Junto Bien Otra vez Paso lateral Paso lateral Paso lateral Paso lateral Paso lateral Muy, muy bien Paso lateral Muy, muy bien Punto André Muy bien Muy bien Muy, muy bien Paso lateral Estamos llegando a la marca de los 20 minutos Punto Un perrito No tiene más de 20 minutos de atención Está de más darle horas y horas Vamos a exigirle un poquito más a la A la perrita Está trabajando bastante bien Bueno Dibujamos Un 8 imaginario En el piso Para practicar Las Medias vueltas Hacia la izquierda Y hacia la derecha Hacia la izquierda Ya lo hicimos Ahora vamos hacia la derecha También Muy, muy bien Bien Hacia la derecha Se adelanta un poquito Ándale Piper Ándale Piper Bien Muy, muy bien Junto Ese es Tirancito Muy bien Muy bien Pues como ves Sabiendo utilizar Un collar de Trabajo Un collar de impacto No representa Ningún maltrato Para los perros Es un mordisco Como lo haría En La manada Junto Debemos de tomar Muy en cuenta Que la agresividad Está Arraigada En sus instintos No Los perros Solamente tienen Dos instintos El de supervivencia Y el de reproducción Los demás Son comportamientos Enfocados A satisfacer Dichos instintos No podemos Modificar comportamientos O conductas Autorreforzantes Junto A base De premios Las conductas Autorreforzantes Son las que por Ellas mismas Le Producen Satisfacción Al perro Como por ejemplo Este perrito Aullar para Buscar manada O olfatear O olfatear Esos comportamientos No se pueden Eliminar Lo que se llama La Inteligencia Adaptiva Perdón Funcional Por la cual Fueron Para la cual Fueron Modificados Por el humano No se pueden Eliminar Pero si se pueden Ir controlando Muy Muy bien 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 Bueno Retomamos nuevamente Las Las Medias vueltas Para Iniciar Con el Sentado Todavía nos faltan Varios ejercicios Junto El caminado Junto Pero para No saturar A la Perrita Vamos a ver Si tiene El sentado Muy Muy bien Muy bien Los tenemos Que tener Junto Bien Muy bien Sentada No te sabes Sentada Esto va a ser Sentada Esto va a ser Sentada Esto va a ser Sentada Muy muy bien Punto Sentado Se inicia A dos manos A una mano Y por último A la voz Hay que saber Madurar las órdenes Infinidad de Perros En correctivo Que Recibimos Perritos que han estado Más de tres meses En Cursos Y todavía Todavía se les Maneja A puro Tiro ¿Qué sabe hacer? Que tendría que Así Ella tendría que Así se sienta No O sea Ahí ¿Ves? Pero La tengo O sea Antes Si yo la traigo aquí Pero con jalón O sea Tres meses De adiestramiento Y le tienes que jalar Para que se siente Para ser un beagle Está bastante Bastante Entendido Este Esta perrita ¿Cuánto le das? Del uno al diez Yo también Te voy a decir Siete Hasta el siete cinco Le daría Esta Está muy bien Para ser un beagle Es mucho Estuviéramos hablando De un Malinoa Yo le estaría Le estaría dando Un cinco Apenas Un Border Colic Son muy Muy inteligentes Se considera El perro más inteligente Le estaría dando Un cuatro Pero para ser un beagle Bastante bien Sentada Esto va a ser sentada Esto va a ser sentada Muy bien Qué bonita perrita Junto No le vamos a festejar Esos Lamentos Esos Junto Quiere un perro Firme de carácter Un perro sumiso Muy Muy bien Junto Llevamos 26 Vamos Bien Muy bien Sentada Esto va a ser sentada Eso va a ser sentada Muy bien Muy bien Junto Te repito Mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina Médico veterinario Y entrenador profesional Suscríbete a nuestro canal Constantemente subimos Contenido Junto Ándale Bien Muy Muy bien Sentada Esto va a ser sentada Esto va a ser sentada Muy Muy bien Punto Bueno Vamos a apretar Última vez El sentado Y vamos a dejar A esta perrita Por el día de hoy Muy Muy bien Junto Eso Bien Bien Muy muy bien Sentada Ese sentada Muy bien Bueno Con esto terminamos El primer día del curso básico De esta cachorrita Vamos con el que sigue Vamos con el que sigue Vamos con el que sigue